Saludos a todos, mi nombre es Libertad Larcón Paredes y estamos realizando una encuesta para mejorar la SPOLO. ¿Nos recuerden sus nombres y apellidos por favor? Mi nombre es Carlos Amaiquema López. ¿Qué carrera estudia y en qué nivel se encuentra en SPOLO? Estudio Ingeniería Auditoría y Contaduría Pública Autorizada. Estoy en el nivel 400. Carlos, a su criterio, ¿qué dificultades encuentra en SPOLO? Bueno, creo que el problema principal es el transporte. ¿Cómo se solucionaría ese problema? Incrementando tal vez las unidades y establecer los horarios correctos de entrada y salida de los buses de la universidad de acuerdo a las horas que los estudiantes más desean entrar o salir. Carlos, muchísimas gracias. Tomaremos en cuenta sus solicitudes. Gracias a usted.